Me quedaré en esta misma habitación donde pintamos de color aquella luz que me ilumina Y estaré justo en el mismo lugar en el que puedas besar, en el que te pueda encontrar Sabes cuánto duele volver a ser el niño que a este amor le duele En el interespacio cuando te conviene Buenos días, agradecer a todos los medios de comunicación su asistencia a esta rueda de prensa Que es una rueda de prensa para comunicar buenas noticias, podemos decir, agradables e importantes para el barrio del Salto Un barrio tan popular, un barrio donde realmente sus vecinos en este caso siempre están intentando que mejore el barrio Y sobre todo pensando en este caso en sus fiestas Estamos hablando de la verbena del Salto del Agua 2022 que se va a celebrar entre el viernes 19 de agosto y el domingo 21 Y en este caso me acompaña Rubén Sánchez, como sabe el director general de Fiesta y Turismo Que junto a él son el área de fiestas que realmente son el alma y los que impulsan esta programación Nos acompaña también Ángeles García, espero no equivocarme, que representa a la Junta de Festejo A toda la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos, lógicamente de las Flores Y los grandes protagonistas, no es el que le habla o el director general o la asociación Yo creo que aquí los grandes protagonistas en este caso son quienes nos acompañan Que están aquí guapísimas, muy guapos, estamos hablando del rey, de la reina y damas tanto infantiles como juveniles Y nuestra reina en este caso popular que realmente está aquí Yo creo que es un motivo de alegría poder presentar esta verbena Una verbena que se celebra, como sabemos, en este mes de agosto Y decir que hay que recordar que estamos por doble motivo alegre Porque hay que recordar que estamos aquí para presentar estas fiestas Pero también recordando que hemos estado dos años donde por una circunstancia que no nos hubiese gustado Como es sufrir una pandemia, pues no hemos podido realizar ni esta verbena Ni ninguna de las celebraciones que nos hubiese gustado realizar Yo creo, y es importante que es una seña muy positiva de cara al futuro Que haya estos niños, estas niñas tan guapos aquí, tan guapas Que realmente nos hablan de que el salto tiene futuro Y hay que pensar en el futuro y que estamos muy contentos de que realmente poder contar con ellos Que son los grandes protagonistas de esta verbena Que ahora pasará a presentar mi compañero Rubén Sánchez Y donde lo más importante es las ganas de pasárselo bien De disfrutar, porque sabemos que hay vecinos en el salto Pero hay otras personas que están vinculadas al salto y que van a asistir Y por supuesto invitar a todos los vecinos de San Pedro de Alcántara Del resto del municipio, porque para nosotros es importante esta celebración Aquí en el corazón del salto, en la calle Fonseca Y donde realmente parte de los orígenes de San Pedro de Alcántara también tienen que ver con el salto del agua Y en este caso estar a su lado y poder disfrutar de estos días festivos que vamos a contar Y por supuesto desearos lo mejor Que sois, podemos decir, unos maravillosos y maravillosos embajadores del salto Y que estoy muy contento de que estéis aquí junto a nosotros Que recordamos que todos sois los grandes protagonistas de esta verbena Así que muchas gracias por haber participado en la elección Muchas gracias por estar aquí con nosotros Y a nuestra Reina Popular decirle que tenemos a Reina Popular este año Guapísima y tenía que decírsela Así que sin más dejo a mi director general Buenos días a todos, muchísimas gracias por vuestra asistencia Dar las gracias a la asociación Ángeles también de la Junta de Festejo Y por supuesto, las gracias y las enhorabuenas a toda nuestra corte del salto Que espero que nos lo pasemos muy bien en estos tres días de verbena A disfrutar, a cansarnos mucho Que llevamos dos años sin poder disfrutar de la verbena Y nada, simplemente emplazaros a todos aquí Estaremos aquí, la verbena se ubicará aquí en calle Fonseca En la plaza esta principal del salto Comenzando el viernes 19 a las 9 de la noche Con el corte inaugural e inauguración de la verbena Para seguir con la coronación De todo lo que son reinas infantiles Damas, reina juvenil, rey y reina popular A continuación pues comenzará el baile Primer día aquí en la plaza con servicio de bar Para que todos los vecinos disfruten El sábado 20 de agosto Seguiremos con lo que es la verbena Tendremos desde las 9 y media ya música en directo Tendremos una actuación también Que por parte de la asociación Que si no, que murría ángeles Que tenemos a Sonocay Que actuará también a partir de las 12 de la noche Para después seguir con los bailes Y luego el domingo nos vamos con más series de actividades Comenzaremos pues a las 10 de la mañana Tendremos un tiro al plato A las 2 la típica paella Que desde la asociación Siempre para todos los vecinos y visitantes Pues estará aquí en lo que es el torno y la plaza A partir de las 2 A las 5 llegará el momento de los más pequeños Porque tendremos la fiesta infantil acuática También ubicada por aquí Que tendremos el tobogán de agua Otra lanzadera Reparto de golosinas Para que todo el disfrute de todos los pequeños Que puedan asistir Y que con estas temperaturas Se den un refresco el domingo Y luego pues seguiremos Ya el domingo como colofón Tendremos a partir igual A partir de las 9 y media Abierta el baile Con nuestra orquesta Desde aquí simplemente volver a repetir Daros las gracias a todos Y por supuesto invitar a todos los visitantes A todos los sanpedreños A todos los vecinos del Salto Que están en su patria chica Y que disfrutemos Que llevamos ya dos años sin verbena Y simplemente de aquí decir gracias Y que a pasarlo bien Siempre con moderación Muchas gracias Y le paso ahora a Ángela García Que quiere dar una invitación oficial Desde la Junta de Festeo De la Asociación de Vecinos de Las Flores Hola, buenos días Le doy... Me llamo Ángela Y le doy las gracias a todos los vecinos Por colaborar Como están colaborando Y darle gracias mucho A la Junta de Fiesta Y al Ayuntamiento Y que por ello No se fuera de eso esta februna Y yo no tengo nada más que decir Gracias a todos mis compañeras Y a todos Yo no sé nada más que decir Gracias a todos Y a todos ustedes por venir Claro, por supuesto ¿Tenéis alguna pregunta? Sí ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta?